Me escapé y no voy a volver Al lugar donde estuve alguna vez Girl, a tu lado puedo encontrar paz Y me ente pendiente por si te vas Y lo siento, juro que lo intento Tengo que estar bien y sigo vacío por dentro Llévense en mi mente recordando esos momentos Un año muerto con un lento sufrimiento Los demonios me tienen un pedestal, nena Sabes bien cómo dio verte llorar, mi amor Y si me tengo que ir, el otro lado me espera Cumplir mi condena, estamos en un juego de adoro Ya corre peligro, yo ya no quiero volver Decisiones incorrectas en su momento, tome Elegí el otro camino apostando todo al 100 Ahora todos me ven bien, le doy un giro y al revés Estoy sintiendo algunos cambios, es momento de crecer Mi vida se pone difícil, no la puedo mantener Mi música está conmigo, ahora sé que sueno bien Y con vos estoy de 10 Me escape y no voy a volver Al lugar donde estuve alguna vez Girl, a tu lado puedo encontrar paz Mi mente pendiente por si te vas Yo lo siento, juro que lo intento Trato de estar bien y sigo vacío por dentro Llévense en mi mente recordando esos momentos Un año muerto con un lento sufrimiento Mi mente perdiente por si te vas Mi mente perdiente por si te vas Y sigo vacío por dentro Y sigo vacío por dentro Mi mente perdiente por siempre Mi mente perdiente por si te vas Te vas a ver en el contexto Un año muerto con un lento de tus cosas